Música ...las fiestas de María, las fiestas de la bruja, los acompaña... ...este pueblo es, con su bruja es, con su bruja es... Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Con su bruja es, con su bruja es, alcantarilla... ¿Te gustaría realmente saber lo que eres? Nos rodea, está por todas partes, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Por desgracia no se puede explicar. Has de verla con tus propios ojos. Al año que viene, volvamos a empezar. Si tomas la pastilla azul, despertarás y creerás lo que quieras creerte. El país de las maravillas. Si tomas la roja, yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad y nada más. No, no, no. Ahí lo. ¿Qué pasa? La realidad es que el mundo que le dais es algo que las comentó, sacias de un troubled mundo que quiere hacer,